Y con la gente queda MonsterDroid y estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy por fin señores se ha abierto, bueno no el día de hoy, posiblemente van a ver esto mañana Pero ya por fin abrieron lo que es la tercera y la beta final de Genshin Impact Ahora si es la beta final, mucha gente me preguntaba Monster no que la anterior era la final Que paso ahí, que pedo wey mentiroso, ah dislay Paso esto gente que pues la beta anterior tuvo algunos errores que hay que corregir Y ellos comentaron porque si les pregunté, creanme que si les pregunté de que Ey que paso ahí compas, porque otra beta me están linchando, ayuda, ey que pedo Esta beta específicamente la lanzaron para poder sacar una beta en Playstation 4 Porque no se si lo sepan pero la primera beta fue en IOS en PC Y la segunda beta fue en Android y en PC Y esta tercera beta va a ser en Android, IOS, PC y Playstation 4 Para que la gente de Playstation 4 pueda reportar sus errores Que ya sabrán que los lanzamientos en consolas son un poco más exigentes Cuando tu sacas un juego en Playstation, en lo que es la Nintendo Switch, en Xbox Siempre lo que son las empresas, lo que es Sony, Microsoft, Nintendo Son muchísimo más estrictos que la App Store y que la Play Store Las consolas si piden un poco más de calidad Y por esta razón los señores de mi hoy yo dijeron No, vamos a sacar una beta para Playstation 4 Para que todo esté super pulido, super bien Para que no tengamos ningún tipo de error Y así la gente pues tenga el producto más limpio y más puro Y más bien hecho posible Y por esto tenemos otra beta Yo creo que al final de cuentas tenemos que agradecer Que estén sacando betas de esta manera Para que el juego, pues el producto final esté bien hecho Al final de cuentas no queremos un juego todo cutre, mal optimizado Que se crashe Entonces, por esta razón, pues hay otra beta Quería explicar eso para que ustedes sepan Mucha gente me ha preguntado Monster, ¿y qué onda con el rendimiento? ¿Qué tal corre esta beta en Android? Porque ya lo estuve testeando De hecho lo que están viendo de fondo es en el Red Magic 5G Y les voy a comentar algo muy curioso de esta beta Y es que el rendimiento se queda casi igual Sí, yo esperaba como que un poco más de fluidez Pero no, el juego sigue yendo a 30 cuadros por segundo Gráficos al máximo Pero lamentablemente no me deja ir a 60 cuadros Vamos a hablar un poquito en cuanto a requisitos ahorita Más adelante Pero quería comentarles temas muy importantes de esta beta Para la gente que fue aceptada Porque como sabrán Aquí en el canal les traje un video hace tiempo Hace aproximadamente un mes Cuando fue el registro Y mucha gente fue rápida Fueron corriendo como Flash Como debe de ser Siempre tienen que estar al pendiente con campanita Para cuando les traiga registros Corran, se registren Y sean los primeros en entrar Y muchos de ustedes ya están jugándolo En Twitter me enviaron ahí fotos De que Monster, mira, ya lo estoy jugando Qué chido Y ala, qué padre O sea, la verdad me da mucho gusto Que sí hay gente del canal Que fue aceptada en la beta Y eso me llena de alegría Pues de algo sirvió mi video, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito En cuanto al rendimiento Y de todos sus temas ahorita Porque la gente me pregunta Si va a ser un juego exigente Y de momento estas betas Sí, han sido bastante exigentes Bastante, diría yo Porque pues estamos hablando De que estamos en un Red Magic 5G Y el juego va a 30 cuadros Y de repente Ojo De repente Cuando hay mucha acción O muchos enemigos Hay piquitos de lag Ojo Es de los pocos juegos Que hacen eso A lo que estaba viendo El rendimiento ahorita Es igual al de la beta anterior No hubo muchos cambios En ese aspecto Pero ellos comentan Que van a estar optimizándolo Todavía más Vamos a ver qué pasa Y mucha gente Les estuvo haciendo bastantes preguntas En los últimos días Y decidieron hacer lo que es Un pequeño preguntas y respuestas En su página oficial Que voy a estar dejando En la descripción Para que lo vean Está en inglés Pero aquí les voy a traducir Un poquito lo más importante Y tenemos que mucha gente Ha preguntado Oigan No quede en la beta ¿Qué pedo? Hay más chances Y ellos responden que sí Que posiblemente Van a estar haciendo más eventos En estas semanas Para poder invitar a más personas Y mucha gente piensa Que pues posiblemente Ya no tuvieron oportunidad Pero les comento Que en la beta anterior Hubo un proceso Más o menos similar O sea Fue el proceso inicial de registro Si quedabas Pues ya te enviaban Lo que era el correo Que por cierto Tienen que checar Su bandeja de spam Y correo no deseado Si tienen lo que es Outlook o Gmail Chequen estas dos bandejas Porque usualmente Estas invitaciones Con la descarga Llegan a esa bandeja Ahora mucha gente Ha preguntado A mí me ha preguntado Monster ¿Puedes compartir la beta? ¿Me puedes dar lo que es Una beta o algo así? Lamentablemente no Te dan tu cuenta Personalizada para ti Solamente porque Ahorita hay mucha gente Que se registró Y entonces lo que quieren hacer Es que uno no venda Ni regale cuentas Y por esta razón Si tú entras con tu cuenta En otro dispositivo Que no es el que tú Estás jugando usualmente Te van a banear la cuenta Así que en el teléfono Que vas a jugar Ahí debes de jugar Para que no te baneen También por ejemplo Yo cuando hice Lo que fue el registro Me preguntaban En donde quería jugarlo Yo puse No pues que lo voy a jugar En Playstation En PC En iOS Y en Android Dijeron Ay wey Este vato Va a jugar en todas partes Si me gusta testear En todas las plataformas Para ver las diferencias Entonces pues me enviaron Lo que son diferentes usuarios Cosa que antes no pasaba Esta beta es un poquito diferente Ya que antes Con tu cuenta de mi hoyo Podías entrar en PC Y en Android Al mismo tiempo Y tu progreso Lo podías continuar Yo jugaba en mi compu Luego jugaba en mi celular Avanzaba mucho en mi celular Mi camita echando ahí La hueva Y de repente Cuando ya estaba en mi PC Pues avanzaba más en la PC Y grababa la serie Que hicimos en mi canal De Monster Gaming Entonces así fue como Yo estuve avanzando Este Mi progreso De una manera más cómoda Porque no me gusta Estar jugando en la PC Todo el día Me duele la espalda Ya estoy anciano Entonces yo me iba siempre O sea jugaba un ratito Grababa la serie En la PC Le subía los episodios Y ya cuando quería hacer Misiones secundarias Y eso lo hacía En mi camita Con mi celular Era súper cómodo Porque esto tiene crossplay Puedes tú también Jugar en línea Cuando llegas a nivel 16 Vas a poder entrar A jugar con amigos Que estén ya sea En Playstation Ya sea que estén En PC En iOS Y en un futuro Cuando salga también Para Switch Pero ahora pasó Algo muy curioso Que para cada dispositivo Te van a dar un usuario Y una contraseña Diferentes O sea que vas a ser Una persona nueva En cada dispositivo Y por ejemplo Yo para PC Me dijeron Aquí está tu usuario de PC Y la descarga de PC Aquí está tu usuario de Android Y la descarga de Android Aquí está tu usuario de iOS Y la descarga de iOS Aquí está tu usuario de Playstation 4 Etcétera Y dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? O sea ¿Qué? 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 Y les pregunté Que por qué pasaba eso ¿No? Porque está muy raro Y me dijeron Que pues para que uno juegue Donde tiene que jugar Y no estés compartiendo cuentas Simplemente por seguridad Porque hay gente Que estaba vendiendo cuentas En las betas anteriores Y ellos no quieren Que pase esto Entonces pues ahorita Lo que va a pasar Es que yo metí mi cuenta Que me dieron para Android Y estoy jugando en Android Pero cuando quiera jugar en PC Tengo que meter la cuenta Que me dieron para PC Y estoy jugando con esa cuenta en PC Entonces lo que estoy haciendo En Android Se está quedando en Android Y lo que estoy haciendo en PC Se está quedando en PC Ahorita Pero esto Ellos comentan Que va a ser por esta beta Y que en un futuro Ya lo que es la cuenta Universal de mi hoyo Tu cuenta de mi hoyo Va a tener todo el progreso Y que no importa Donde juegues Si vas a poder continuar En tu celular O en tu PC Etcétera Pero ahorita por esta beta Decidieron tomar estas medidas Un poco más estrictas Entiendo Pero pues si es un poco Raro para mí Que te dieran un usuario Para cada dispositivo Raro En fin Pero ahorita Entiendo que hay mucha gente Queriendo entrar a la beta Hay gente queriendo vender cuentas Queriendo estafar gente Y puede que por ejemplo Alguien te venda una cuenta Y puede que tal vez Te funcione un día o dos Pero si mi hoyo Se da cuenta Que por ejemplo Esa cuenta fue utilizada En una PC Y que al otro día La utilizaron en otro lugar Con otra IP O en otro dispositivo Posiblemente Esa cuenta sea baneada Ellos me contestaron eso Y yo dije Ok Que estrictos Pero ok Entiendo Sus reglas Hay que respetar Y otro punto muy importante Que pregunta la gente Es como saber Si tuve acceso a la beta Y ellos responden Que simplemente Checando tu correo Te van a decir felicidades Y te envían lo que es La descarga En tu plataforma Que escogiste Que es lo que ya les comentaba Ahorita con tu usuario Y ya con eso Vas a estar entrando a jugar De hecho Yo estuve como que Serán Dos, tres días Esperando a que lo abrieran Porque hace como tres días Nos dieron la descarga Y no podía entrar Entonces está como Que ya abran la puerta Perros Quiero entrar a jugar Pero ya por fin Lo abrieron hoy en la mañana Ya que estoy grabando este video Ahorita jueves 2 de julio Pero posiblemente Ustedes lo van a ver Hasta el sábado Tal vez O el viernes No lo sé Posiblemente lo van a ver Hasta el viernes este video Pero el punto es que sí Quería despejar esas dudas También hay gente Que me ha preguntado Cuánto va a estar durando Esta beta Y aquí es donde entra El proceso de registro Y todo este asunto Y acá depende mucho Por ejemplo La beta anterior La primera beta Duró dos semanas Más o menos La segunda beta Duró Iba a durar dos semanas también Pero después Agregaron una semana extra Porque dieron oportunidad De entrar a más personas Y acá después agregaron Todavía otra semana extra Porque había gente Que no había avanzado tanto Acá ellos comentan Que la duración de la beta Depende del progreso de la gente O sea si la gente Avanza muy rápido Y se acaba el juego rápido Pues la beta se acaba rápido Pero usualmente No créanme que no Este juego es bastante largo Entonces Sí te dan aproximadamente Como un mes Más o menos De beta Que es lo que usualmente Debe de durar Pero mucha gente me ha preguntado ¿Y esto qué significa En cuanto a la versión final? ¿Cuándo va a salir La versión final Monster? De momento no tenemos fecha Pero si esta beta Va a durar un mes Y usualmente duran un mes Y después toman Otro mes de silencio Y después en el siguiente mes Avisan qué onda Entonces posiblemente Va a ser este mes de la beta Después posiblemente Otro mes de silencio Lo cual es la parte más dolorosa Porque no sabemos Qué está pasando Y después tal vez En el siguiente mes Ya avisen Qué onda Cuando lo van a sacar Tal vez ya saquen Lo que es el link oficial Del registro oficial En todas partes Y ya anuncien Con un nuevo trailer En fin De momento hay que esperar Pero sí siempre es un mes de beta Un mes de silencio Y luego toca esperar Que anuncien algo Ahora La última vez pasó así Lo que anunciaron Después del silencio Fue esta beta Y mucha gente ya se registró Fue un mes de registro Y ahorita ya estamos En esta beta Siempre así es el proceso Entonces hay que Hay que tener Como que conciencia en eso Yo no puedo dar Fechas específicas ahorita Porque ya había pasado De que En la beta anterior Habían dicho No, que va a salir en primavera Ajá Y yo sí En primavera Y luego dijeron No, que en verano Ajá Sí, ya estamos en verano Pero pues Al final de cuentas No salió Porque como sabrán Pues sacaron esta nueva beta Entonces todavía no va a salir Entonces sí Hay que entender Que este tipo de cosas No pueden dar fechas Porque de repente Hay errores Hay cosas que testear Hay más betas que sacar Hay cosas que agregar Y la gente Pues a veces Tiene que estar reportando errores Y es todo un proceso Por esta razón No tenemos fecha específica ahorita Pero ya queda poco Va a ser Según esto Ahora sí Este año Vamos a ver si nos cumplen Otra pregunta muy común Que les hacen es Cuántos idiomas va a soportar Este juego Y de momento comentan Que tenemos Para la voz Tenemos cuatro idiomas de voz Lo que es chino Japonés Coreano E inglés Pero Que en cuanto a lo que es El texto Tenemos también español Tenemos lo que es Vienamés Francés Japonés Coreano Ruso Thai Chino tradicional Chino simplificado Inglés Y pues mucha gente Agradece el español Porque obviamente Este juego es muy centrado En la historia Cinemáticas Créanme que la historia Es la parte más chida De este juego He estado jugándolo Ya durante muchísimas horas Desde la primera Segunda Y ahora tercera beta Y les puedo decir Algo muy importante Y es que de verdad Tienen que ver la historia Está muy bien detallada Te hace Incluso en partes Te conmueve muchísimo Y es una historia También muy bien elaborada Con muchos personajes Que se van desarrollando A lo largo de la historia Te enteras de cada cosa Una trama muy buena Que luego de repente Cuando descubres Quién es Quién es quién No voy a decir Muchos spoilers Pero sí Te saco unos buenos sustos Y unas buenas sorpresas Y también contamos Con lo que es Una gran cantidad De zonas Jefes O sea Es un juego Muy 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 largo Yo lo que fue La segunda beta La jugué Con unas 60 70 horas Y apenas Y vencí al primer jefe Que es Dubalín El dragón este azul Y bueno Todavía hay más O sea Hay un lobo Hay un montón de jefes No les voy a spoilear todo Y luego aparte Pues la jefa final Que es la que vemos Al principio Entonces estamos hablando Que es un juego Largo Muy 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 Largo Y va a ser Completamente gratis Así que por esta razón Pues sí hay que tener Este un poco de paciencia En cuanto al tiempo De desarrollo Porque sí es algo Que tienen que estar Perfeccionando Es un mundo abierto Un género un poco Complicado de hacer Especialmente en móviles Justamente hablando De rendimiento En su página comentan Que cualquier teléfono Que tenga Snapdragon 865 855 Plus 855 Normal 845 Kirin 990 980 Es bastante exigente Como pueden ver ustedes Esta beta Al menos Y sí les digo Yo he visto O sea Tengo el 865 Y sí es como que De repente Hay piquitos de lag Así Cuando grabo pantalla Cuando no estoy grabando Va muy bien Entonces sí es como que Me gustaría que por ejemplo Agregaran una opción Para desactivar El desenfoque De movimiento Que ese es un factor Que creo que también Da un poco de lag Y no me gusta mucho Que los juegos Tengan ese efecto La verdad Es un poco molesto Y yo lo digo Lo he visto Lo he sentido Porque ya estuve jugando Esta beta nueva Unas 3-4 horas Y sí He notado que Pues es igual Que la beta anterior O sea No lo siento Como que Wow Super fluido Ya que me gustaría Que tuviera la opción De 60 cuadros Pero pues no No la tiene Y a pesar de que Está capado a 30 De repente Hay piquitos Piquitos Así medio leves Cuando hay mucha acción Sí te vas a dar cuenta Que hay piquitos de lag Esperemos optimicen eso más En la versión ya final estable Pero pues es que Es un juego bastante bonito Bastante grande Gráficamente muy exigente Así que por ejemplo Ahorita como comparativa Si te corre Fortnite Te va a correr este juego Así que Es algo a considerar Mucha gente puede Que se desanime Con esta noticia Pero les digo Es una beta Posiblemente en la versión final Lo optimicen más Pero vamos a ver Qué pasa con eso Esto me dejó Un poco sorprendido La verdad Y pues comentan Que en esta beta No va a haber monetización O sea todavía De momento no puedes Tú comprar cosas En esta beta Pero que en un futuro Sí O sea ahorita de momento Te están regalando Lo que son las gemas Para comprar personajes Pero en un futuro Estas gemas van a costar dinero Para que tú puedas Comprar personajes Van a ser gratis Pero lamentablemente Ellos comentan Que todo lo que hagamos En esta beta Como pasó con la primera Con la segunda Y ahora con esta Se va a perder O sea todo lo que tú hagas Desbloquees La historia Todo eso Se va a resetear Se va a borrar Y cuando el juego salga Vas a tener que volver a comenzar Por esta razón Les voy a ser sincero Yo en esta beta No me voy a enganchar Tanto O sea lo voy a jugar un ratito Para ver el rendimiento Qué es lo que estaba haciendo Pero O sea no voy a pasar Horas y horas Como con la beta anterior Porque fueron Sí como 70 horas Más o menos Que jugué la beta anterior Y me dolió Me dolió mucho Cuando ya se acabó Y pues perdí todo mi progreso La verdad Sí duele Porque es una persona Que no tiene mucho tiempo De hacer casi nada Siempre estoy haciendo videos O manteniendo mi casa O haciendo de comer O haciendo cosas de adulto Porque es un señor Entonces Sí es como que El poquito tiempo libre Que tenía Me lo gastaba Con Kenshin Impact Me dolió bastante Cuando pues Se acabó la beta Y todos los personajes Técnicas El nivel Objetos La historia Que ya había pasado Todo eso se borró Así que gente Que esté en esta beta Ustedes deciden Qué tanto se van a viciar O simplemente quieren Testear el juego Pero yo les recomiendo Que pues sí Se guarden Como que toda esa energía O tiempo libre Para la versión final O igual tienes el tiempo De pasarte la beta Hay gente que igual Cada beta jugó muchísimo Hay gente que tiene Mucho tiempo libre Está chido Pero yo personalmente En esta beta No voy a jugar tanto Como la anterior Porque pues no quiero Otra vez tener personajes Nivel 40 Y que todo se me borre Y no Esta vez ya no Pero sí lo voy a estar Testeando Para ver qué errores Encuentro Y reportarlos A mi hoyo Y pues de momento Es todo lo más importante Que quería comentarles Ya cuando la versión final Salga Les voy a estar comentando Por acá Qué tal corre También ya vamos a continuar Con la serie Ahora sí En la versión final Voy a hacer todo mi progreso Que ya tenía O sea avanzar Todo lo que ya había avanzado Otra vez Las 70 horas Volver a jugarlas Y ya continuar con la serie Pero eso va a tomar Bastante tiempo Y pues ellos comentan También que Como streamer Como youtuber Si te dan permiso De que hagas videos De que hagas directos Y también tienen Lo que es su grupo de discord Y su twitter Que contestan muy seguido Especialmente en discord Andan muy activos Y su página oficial Que también voy a estar Dejando en la descripción Así que nada compañeros Quiero que me comenten Ustedes Qué opinan De lo que es esta beta Qué tal les ha parecido En los que están jugándola En los que están esperándola En los que no la están jugando Quiero que me comenten Qué expectativas tienen De este juego Si les llama la atención Si no les llama la atención Sé que me extendió un poco Pero este juego Me encanta Y no sé De verdad estoy muy emocionado Porque lo saquen Estoy de que ya Por favor saquenlo oficial Pero bueno Hay que entender esto Hay que pasar por este proceso De la beta Para que todo salga bien Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Dejen su like si les gustó Un abrazo gigante Y bye